Buenas tardes. En primer lugar, permítanme trasladarles mi agradecimiento por invitarme un año más a participar en esta ceremonia de entrega de la sexta edición de los Premios Alimenta Navarra y con mis más carulosa enhorabuena a todos los galarrodados que ostentan estos premios por su brillante trabajo, profesionalidad y dedicación al sector agroalimentario. Un sector basado en el saber hacer de varias generaciones de empresarios y emprendedores que ha convertido esta actividad en un vector estratégico para el desarrollo equilibrado de Navarra. Me gustaría destacar la inclusión este año del reconocimiento al relevo generacional en el campo. La incorporación de jóvenes y mujeres es una de las claves de futuro. Están llamados a ser los protagonistas del proceso de transformación hacia sistemas alimentarios sostenibles en el que estamos inmersos. De hecho, desde el Gobierno de España hemos llevado adelante una firme apuesta en los apoyos a la incorporación de jóvenes y de mujeres en la nueva política agrícola común. Debemos tener un comportamiento estratégico, mirar al futuro con comprensión de las necesidades sociales e ir progresivamente adaptándonos a las nuevas tendencias de los consumidores y a las nuevas sensibilidades de una sociedad que demanda productos más saludables y con menor huella ambiental. La comunidad foral de Navarra está en vanguardia de estas tendencias, como demuestra el gran número de figuras de calidad diferenciada y de explotaciones de producción ecológica, que dan como resultado una productividad de las explotaciones agrarias muy superior a la media nacional de España. Desde el Gobierno de España vamos a seguir apoyando al sector de la transformación hacia el futuro con ese triple reto de la sostenibilidad económica, social y ambiental, un futuro que es de todos y que debemos alcanzar unidos y cohesionados. El plan estratégico de la PAC 2023-2027 va a apoyar esta renovación y modernización de la actividad agraria en la dirección marcada por el Pacto Verde Europeo y sus estrategias de la granja, la mesa y de biodiversidad. Además de avanzar en una mayor equidad en los apoyos a los agricultores, amparando particularmente la agricultura familiar y profesional. Por otra parte, el plan de recuperación, transformación y residencia va a suponer un impulso sin precedentes que nos va a acelerar ese proceso de modernización del sector según unas bases que esperamos sólidas y justas. Y asimismo, los presupuestos generales del Estado para el año 2022 hemos incorporado en el texto fondos propios destinados a la modernización de la maquinaria, a la promoción, al reconocimiento de la mujer, a la digitalización, a los seguros agrarios y otras medidas destinadas a mejorar la competitividad y la sostenibilidad del sector agroalimentario y del medio rural. Necesitamos referentes de buenas prácticas, experiencias de buena gestión empresarial y proyectos enfocados hacia el futuro. Por ello, considero que estos galardones y los premiados son tan importantes. Reconocen y visibilitan el trabajo de empresas que han hecho y han entendido el futuro que está en la sostenibilidad, la calidad, la diferenciación y la internacionalización. El sector agroalimentario navarro lleva años apostando por crecer, tecnificarse, abrir mercados, diferenciarse y competir bien. Y a través de empresas pioneras como las aquí presentes que saben escuchar las señales del mercado, que son punta de lanza del avance del sector y que nos sirven de referencia y de guía. De nuevo, aprovecho este mensaje para trasladar mi enhorabuena a los premiados en esta edición, para dar las gracias a los organizadores y a los que hacen posible los premios Alimenta Navarra, a todos los miembros del jurado y a todos los asistentes a este acto. Les deseo una feliz velada llena de éxitos e impulso de futuro y me gustaría muy sinceramente que con ocasión de su próxima edición, los correspondientes al año 2022 pueda estar presencialmente con todos ustedes. Mi saludo a todos los participantes de nuevo en esta edición. Muchas gracias.